Mientras Paso aquí la gana nos va a celebrar Feliz, feliz fin de año Y junto nos da goza mucho más Feliz, feliz fin de año Llena con dicha felicidad, amor y paz Feliz, feliz fin de año Junto nos da goza mucho más Feliz, feliz fin de año Llena con dicha felicidad, amor y paz Sigue como canal, completamente poneriano Con mi oprogramación, pa' grandi y chiqui Van viva, van viva, van viva Del mundo con armonía Llena bovita con fe, esperanza y alegría Abuel no, 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 no preocupa bovita Láganos turban baile y goza con alegría No, 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 no preocupa bovita Láganos turban baile y goza con alegría Feliz, feliz fin de año Feliz, feliz fin de año Llena con dicha felicidad, amor y paz Feliz, feliz fin de año Y junto nos da goza mucho más Feliz, feliz fin de año Llena con dicha felicidad, amor y paz Vida tan dulce y no la repasabay, pero juntos nos da cosa mucho más Van subir y callar pa' nos turban celebrar, un cambio de allá y en ti felicidad Vida tan dulce y no la repasabay, y juntos nos da cosa mucho más Van subir y callar pa' nos turban celebrar, cambio de allá y en ti felicidad No, no, no la haganos ver tiene, poneiro por vivir La gavida si a nos, o amor nos porlogre, y salimos hoy No, no, no la haganos ver tiene, poneiro por vivir La gavida si a nos, o amor nos porlogre, y salimos hoy celebrar, cantar con ganao, celebrar, cantar con ganao ¡Gracias!